Si tú fueras perito, se ríe y me dice que es rico A ella le gusta lo que tengo, malina el chico A ese cabrón que se cae el quietico, me lo voy a retirar Por el campo rico, mirá que tú siempre te mojas Toda mi yo en la cor roja Baby, yo me da hoja, le muerto las tallas Te remoja, me digo que como el sedoto Te lo meto por eso entré roto Acabé de echarme los testos En ti te guapo, mi como coto A todos les de mi piel Los feos tienen mi foto Tienen corazón roto Que a su marido no lo respeta Dile que ella Está el punto Hoy de nuevo te voy Pero todo que yo lo queremos Una vida de chimpé Un demonio ha echado un buen Por eso soy como mentidero Ey, 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 dene así Te mojas en la corra Que más esas manas contigo la pasó Me sentiste, ay no, este trato nadie la sabe Que se escuche la luna, haz el puto conmigo Que yo pa' irte, espero no sea muy tarde Que se escuche la luna, haz el puto Si tú no me quisiste en vida, cuando me mueras no me lloré ¿Vale? Cada uno me queda mía ¡Suscríbete al canal!